Bueno, soy Miguel Pérez Jordán, me dedico al asesoramiento logístico durante los últimos cinco años, trabajando en distintas empresas, fundamentalmente en la región de Murcia, realizando tareas típicas de asesoramiento en la gestión de la cadena de suministro. Además, soy profesor de ENAE en el Máster de Logística y Dirección de Operaciones en el área de Sistema de Información. Por formación, yo soy informático, he estado muchos años trabajando en el área de sistemas, en distintas empresas de la región, fundamentalmente en empresas de distribución comercial, importantes de la región de Murcia, primero en el ámbito de esos sistemas y luego ya en el ámbito de las operaciones, directamente en la logística, planificación, control de stocks y algunos temas más, y luego como director de operaciones. Y desde hace unos años me dedico al asesoramiento, ya os digo, en distintas empresas de la región que requieren mis servicios. Vamos a hablar de temas de gestión logística, de la distribución comercial. Yo había preparado mi presentación para empresas de distribución comercial, porque era un poco el ámbito del... Pero en cualquier caso, las cosas que estamos contando son de aplicación generalista, ¿no? Vamos a ver algunos temas concretos de este sector, porque tiene algunas cosas específicas que no ocurren en otros sectores. Pero en general los conceptos son más o menos globales, por llamarlo así, ¿no? Y yo quiero empezar por una idea importante en la gestión de la logística y es que esto no es solamente un tema de ahorro de costes o de mejora del servicio, es una cuestión de generar valor. Es decir, aquí esta frase que cada vez está más en boga, ¿no? Y en boca de mucha gente, en este caso se trata realmente de algo que es lo que tenemos que buscar, porque si esa gestión logística no genera valor para nuestros productos o nuestros servicios, realmente lo que estamos consiguiendo es poca cosa. Hay algunas actividades relacionadas con la logística que típicamente y de forma histórica no han encontrado normalmente esa idea dentro de la empresa de la generación de valor. Eran desperdicios, ¿no? Digamos, tareas inútiles que no aportaban valor a los productos, pero en realidad los que nos dedicamos a esto vemos que cualquiera de las actividades que tienen que ver con la cadena de suministro, y hablaremos de ese concepto en unos minutos, son muy importantes para esa generación de valor. Bueno, y por supuesto la incógnita es de cómo vamos a introducir valor a través de la gestión de la logística. Pues yo creo que el tema está clarito. Es decir, aquí se genera valor haciéndole la vida más fácil a los clientes, porque tanto una empresa de distribución comercial como una empresa que se dedique a cualquier otro tipo de actividad, lo que persigue es a sus clientes, ¿no? Lo que persigue es mantenerlos, lo que persigue es una serie de objetivos empresariales, pero hacer la vida más fácil a los clientes, desde el punto de vista de la logística y en general para el cliente, lo que va a pedirnos es que las entregas estén a tiempo, que tengamos la posibilidad de hacer que su inventario se reduzca, de manera que nuestros envíos sean lo suficientemente ágiles como para que no tenga la necesidad de tener un inventario grande y acumulado, que cumplamos en cantidad y en calidad del envío, es decir, no tengamos problemas de roturas de stock, no tengamos problemas de calidad en el envío, de manera que tengamos roturas, no tengamos faltas de stock, y otra cosa muy importante, los clientes lo que nos piden en la mayoría de los casos, y yo creo que esto últimamente todavía más, es solvencia, solvencia económica estoy hablando, ya no solo solvencia en las operaciones, sino solvencia económica real. Claro, estos objetivos del cliente o que nosotros tenemos que plantearnos con el cliente, también tienen que tener un enganche con nuestros propios objetivos, porque nuestros propios objetivos empresariales, bueno, yo siempre digo lo mismo, o sea, yo hace tiempo ya leí un libro muy importante que se llama, para mí ha sido muy importante, que se llama La Meta, y ese libro, que no es un libro de management, es un libro ni de temas emocionales, es un libro de gestión de la producción, decía que la meta de cualquier empresa es ganar dinero ahora y en el futuro, es decir, aquí no hay más metas de las empresas, a no ser que se dediquen sean ONGs o se dediquen a otro tipo de actividades relacionadas con las cuestiones más sociales, la meta es ganar dinero. Y los objetivos empresariales fundamentales en estos momentos, y yo creo que lo han sido siempre para cualquier compañía que haya tenido interés en la mejora, es por un lado la reducción de sus costes operativos, ahora después hablaremos un poco del tema de los costes, los costes operativos obviamente son los que nos permiten poner nuestro producto en el mercado, seamos fabricantes, distribuidores o lo que sea. Y obviamente incrementar las ventas y a través de eso, o para poder realizar un incremento de las ventas, la ampliación de los mercados, una diversificación muy interesante, todo el mundo pretende diversificar su negocio para no estar sujeto a los ballenes de un mercado concreto, sino también a la diversificación. Persistencia en el mercado, es decir, yo no conozco ningún empresario, salvo algunos que no son muy recomendables, que lo que pretende no es persistir en el mercado, es decir, a nadie, o normalmente no se monta una empresa, ni una pyme ni una gran empresa con intenciones de cerrar la pasado mañana, es decir, las intenciones no están, lo que tenemos es la intención de persistir en el mercado. Y por otro lado, una flexibilidad y adecuarnos al entorno, es decir, no es una cuestión de planes estratégicos a cinco años o a diez años, sino una cuestión de, bueno, tener la visión puesta, pero tener también una flexibilidad que nos permita poder adecuarnos a todos esos entornos de mercado. Y para intentar conseguir ambas cosas, pues las empresas de lo que se dotan es de una cadena de suministro. Y la cadena de suministro, por ese concepto de logística integrada o de logística extendida, no es exactamente... Bueno, yo sé que si ustedes están interesados por estos temas no van a confundir la logística con el transporte, es decir, la logística tiene un ámbito de actuación en las compañías que es completo, es decir, la cadena de suministro en una empresa es todo menos las funciones comerciales y de marketing y las funciones financieras y los departamentos de soporte, me refiero a sistemas informáticos, el departamento de gestión de las personas, el resto es la cadena de suministro de la compañía. Desde la gestión, desde los proveedores, el aprovisionamiento, la gestión de los stocks a nivel interno, no solamente de cómo los guardo, sino cuántos tengo que tener y cómo tengo que manejar esos niveles de stock. Todos los temas de la logística interna y de la preparación de pedidos, yo he preparado esta transparencia más para una empresa de distribución comercial, que obviamente no voy a tener una función de fabricación, sino que, bueno, compro y vendo productos, de ahí se trata esa distribución comercial, pero en el caso de la fabricación, ahí en medio estaría la fabricación también, por lo tanto, forma parte de la cadena de suministro y, por otro lado, el transporte y la distribución de nuestros productos. Y ahí se acaba la cadena. Bueno, se acaba regular porque luego hay otra cosa que vuelve, que es la logística inversa, las devoluciones de los clientes y las devoluciones que nosotros realizamos a los proveedores en muchos de los casos. Y este concepto de cadena de suministro o de logística extendida se basa en dos flujos fundamentales, el flujo de los materiales y el flujo de la información. Y esos son los dos conceptos de flujo que nos permiten engrasar esa cadena de suministro de alguna manera para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio que podamos tener disponible. Bueno, como esto estaba preparado para un tema de distribución comercial, pues bueno, vamos a seguir un poquito la idea. El sector de la distribución comercial, que parece algo, bueno, bueno, testimonial y utilizando los datos del panel empresarial del Info, en la región de Murcia, en pymes, es decir, en empresas entre 2 y 50 millones de euros de facturación, las empresas comerciales, las empresas comerciales son las que... A ver, esto debería funcionar, sí. Las empresas comerciales, tanto comercial de productos químicos, comerciales de productos perecederos y comerciales de productos no perecederos, son un 31,31% de la facturación de las pymes en la región de Murcia. Es el segundo sector en importancia después del sector agrícola y ganadero dentro de la región de Murcia. Por otra parte, es lógico, es decir, las empresas de distribución comercial, las empresas comerciales, son las empresas que, bueno, se dedican a la compra-venta, por lo tanto, normalmente son las que llegan hasta el consumidor final, en muchos de los casos, y es donde está una parte importante de la facturación. Y en las empresas de distribución comercial hay una serie de características logísticas que algunas otras empresas, quizás algunas de las suyas no tendrán, probablemente, y son un conjunto de características, sobre todo las relacionadas con el surtido. O sea, una empresa de distribución comercial típicamente tiene miles de artículos. Es decir, normalmente, en cualquiera de los sectores de distribución, no sé, me da igual, productos perecederos que no, hay normalmente miles de artículos y si tienen varios almacenes, pues muchos miles de unidades, digamos, de almacenamiento, de producto en un almacén. Son, normalmente, empresas multiproveedor, por lo tanto, bueno, casi todas las empresas son multiproveedor, tanto también en la compra de insumos, de materias primas, o lo que corresponda. Y se está produciendo, en muchísimos de los casos, un incremento de las operaciones de importación directa. Es decir, compramos en China, compramos en producto terminado, en manufactura, para venderla aquí. Tienen una importancia clave el concepto del tiempo de servicio. O sea, en una distribución comercial los tiempos de servicio son típicamente muy cortos. Es decir, los pedidos son prácticamente de hoy para mañana, ¿no? Es decir, tenemos un día, dos días para entregar los productos a los clientes. Y en el caso de productos perecederos, pues todavía la gestión y el tamaño, digamos, de la cadena de suministros todavía se acorta porque los tiempos de servicio todavía son más tensos por la propia naturaleza de los productos, ¿no? Una cuestión que está ocurriendo cada vez con más frecuencia es que muchas de las compañías de distribución comercial son de distribución multicanal. Multicanal quiere decir que ya no solo vendo, ya no soy un mayorista solo o una empresa que vendo solo a un canal mayorista o que vendo solo a un canal minorista. Ya tengo un canal minorista, tengo los propios consumidores, tengo en algunos casos un conjunto de tiendas propias en las que también vendo mis productos y obviamente aparece cada vez con más potencia los temas del comercio electrónico, o sea, relaciones directamente contra el consumidor. Ahí la cosa cambia radical. Es decir, ya hablaremos después si tenemos, yo creo que tendremos tiempo para hablar un poquito sobre la especificidad de la logística del comercio electrónico que tiene unas cuestiones un poco especiales. ¿Y qué ocurre cuando tenemos esta presencia multicanal? Pues que hay competencia entre los canales y ahí se empiezan a generar por ciertas tensiones. Esto es algo más relacionado con la comercialización y con los aspectos comerciales de las empresas, pero normalmente si yo suelo estar vendiendo a un canal mayorista que esté vendiendo en un canal mayorista a mis clientes mayoristas no les hace ninguna gracia. Porque estoy, digamos, fagocitando, si quieres llamarle así, o estoy comiéndome parte de su mercado natural. La distribución geográfica, bueno, en general aquí ya creo que esto del mercado, bueno, cada uno se apaña donde puede, vamos a llamarle así, pero hay una tendencia aclarada hacia que los mercados sean locales y globales, es lo que últimamente están llamando mercado local, ¿no? Es decir, global, local, yo tengo que atender absolutamente a todos y a mí me llama un cliente y necesita mis productos y yo normalmente en esa área no estoy trabajando o no, pero a través de internet o a través de cualquiera de las formas en las que estoy comercializando mis productos me está llegando una petición de venta, pues obviamente la tengo que atender y tengo que prepararme para eso porque cada vez llegará más en ese sentido y además están ampliándose todos esos mercados por las circunstancias actuales, ¿no? Se caen los mercados tradicionales de las empresas y empezamos a trabajar en otros mercados donde normalmente no habíamos trabajado hasta ahora o lo intentamos al menos, ¿no? Y obviamente la logística para eso también es importante tenerlo claro qué es lo que hay que hacer. Las redes logísticas, es decir, se pasa de una red central donde uno tiene un almacén, donde uno tiene una fábrica, donde uno tiene en los casos en los que tenemos que atender un ámbito geográfico más amplio pues tenemos que empezar a trabajar con redes un poco más complejas ya sean propias o subcontratadas y aquí hay un tema muy importante que también fue objeto de una ponencia hace una semana en este ciclo que es los temas del outsourcing sino de la externalización logística que en muchos de los casos tienen mucha importancia en estas situaciones. Pero si yo estoy denso por un tema de tiempo de servicio porque mis clientes me exigen tiempos de servicio muy cortos y mi red logística está basada en Lorca y yo tengo que vender en Valencia y tengo que vender en un día y tengo que vender en La Coruña y tengo que vender en un día y en esos tiempos pues depende de los productos que esté vendiendo y depende del tipo de mercancías que maneje tendré que buscar redes un poco más complejas o sea tendré que poner mis productos más cerca del mercado porque probablemente desde aquí no llegue a cubrir esos tiempos de servicio que son los tiempos de servicio que me exige el mercado si no los cumplo estoy fuera absolutamente por lo tanto tengo que empezar a hacer ese tipo de cosas ¿y qué herramientas vamos a utilizar para poder mejorar toda esta función logística? por supuesto si tienen alguna duda alguna pregunta yo prefiero que esto sea algo también participativo por su parte yo lo que voy a intentar comentar a partir de ahora son un poco experiencias personales de este estilo pero si hay alguna experiencia suya que sea interesante que compartamos pues estoy completamente abierto a que lo hagan lo primero que hay que hacer desde mi punto de vista es analizar los costes porque esto de los costes logísticos o los costes de operaciones no es algo que todo el mundo tenga tan claro lo que se maneja claramente las compañías pues ustedes saben lo que es es decir son los costes de la compra los costes del producto es decir los costes de la compra del transporte y yo sé lo que vale mi producto y si fabrico sé lo que vale mi producto o intento saberlo introduciendo cuáles son los costes de fabricación pero los costes logísticos en muchos de los casos o los costes que tienen que ver con la operativa se quedan un poco en tierra de nadie porque parece como que el impacto que van a tener sobre el coste del producto real frente al coste de fabricación o de compra y aprovisionamiento no son costes importantes bueno pues los costes operativos del stock los de abajo ahora veremos los de arriba los costes de operaciones típicamente en cualquier compañía están en el entorno del 10% del coste del producto yo creo que esto no es nada desdeñable eso es algo bastante bueno es decir que los costes de operaciones estén en un entorno entre el 8% y el 12% en ese rango es un rango casi casi muy bueno es decir y si es el 8% o es el 7% es excelente prácticamente luego yo me preocuparía de tener bien medidos esos de tener bien medidos esos costes yo me preocuparía de ellos por un lado los costes del stock que además de los costes de compra es decir del propio coste del producto cuando lo compro del transporte de entrada y tal tienen otra serie de costes adicionales que suelen estar más ocultos pero que conviene también sacarlos a la luz que son los costes de la tenencia del stock es decir yo tengo existencias en mi almacén eso vale dinero los almacenes no nos los han regalado y si tengo que subcontratar almacenamiento para que nos lo para que me guarden esa mercancía menos todavía y eso es una mercancía sensible desde el punto de vista de que tengo que trabajarla en temperatura controlada o que tengo que o que es una materia prima sensible que tengo que tener mucho cuidado con que no le dé el sol o que tiene que estar en un silo refrigerado que tiene que cuidadito porque cada día que pasa allí esto cuesta más dinero se le introduce un coste ¿de merma en qué sentido? de merma porque el producto se deteriora se rompe se tal normalmente eso suelen ser más bien costes de las operaciones no tanto de la tenencia del stock ahora veremos después lo que son costes operacionales o costes operativos del stock donde sí que vamos a impulsar todos los costes de roturas o merma por lo que sea porque el producto se estropea o porque tal es decir normalmente en esas cosas se tienen en cuenta al principio también hay una parte muy importante ahí que es lo que llamamos pérdida desconocida es decir los almacenes aquí hay almacenes de dos clases los almacenes sumideros y los almacenes parideras es decir aquí hay algunos almacenes que de pronto salen mercancías y otros que la mercancía se pierde nunca se sabe dónde está hablaremos luego después de eso también pero en los costes de operaciones ahí es donde normalmente hablamos de las instalaciones bueno me he quedado con una parte que además de la tenencia del stock la oportunidad financiera de los capitales pues esto es importantísimo es decir uno entre comillas con muchas comillas entierra un millón de euros en stock y es una disponibilidad financiera que en ese momento no tiene y eso tiene una oportunidad financiera cualquiera que se desde dos puntos de vista uno o bien porque de mi capital propio lo tengo invertido en eso y eso obviamente si lo tuviera invertido en otras cosas pues me daría ciertos rendimientos ese es el concepto digamos de oportunidad financiera más o menos y después por otro lado si no es así y yo tengo que acudir a financiación ajena para financiar los stocks pues entonces ya la cosa está todavía más clara es decir obviamente tengo que financiar esos stocks ese coste de financiación también hay que tenerlo en cuenta porque si yo tengo un periodo medio en el que tengo el stock en mi casa de dos meses pues esos dos meses un millón de euros yo creo que eso es decir a un 6% un 8% de coste financiero en este momento no es ninguna broma los costes de operaciones para el stock son normalmente costes asociados con su manejo es decir las instalaciones el equipamiento el personal el transporte entrada salida lo tengo que mover entre mis almacenes tengo que todo eso está introduciendo costes adicionales al stock lo cuánto vale mi producto lo que me costó más todo esto que me está costando típicamente el coste en un almacén normal un almacén me refiero a un almacén con paletización de este tipo de productos no entrando en productos específicos que se almacenan de alguna manera un almacén en seco a temperatura ambiente un coste razonable de cada palet al mes están en un entorno en costes internos entre 4 y 5 euros mensuales eso es lo que cuesta al guardar un palet en un almacén y si lo subcontrato normalmente los costes se incrementan un poquito más en el orden de los 6 euros palet mes esos son los precios que se han estado cobrando siempre uno encontrará algún actor que haga algún proveedor que haga que los precios bajen un poco pero nunca menos de 5 euros 4 euros y medio por palet mes esos son los costes realistas por lo tanto que mi palet esté en el almacén pues cada palet pues ala súbele y cuidado si es una mercancía preciosa y carísima pues probablemente el impacto que tiene ese coste dentro de la mercancía es menos pero como sea una mercancía barata o una materia prima que tenga cuidadito porque como no rotemos el stock y aquí entra el concepto que ahora después veremos de esos conceptos de las vueltas de inventario de la optimización de los inventarios vamos vamos lo tenemos que mejorar después de analizar esos stocks es decir de analizarlos quiere decir que yo sea tenga clarís claro claro igual que sé lo que me cuesta un producto lo que cuesta su lo que cuesta el stock y lo que cuesta mis operaciones para mejorar lo que debemos de hacer es analizar los procesos ese análisis de procesos se hace a través normalmente de herramientas de diagnóstico logístico como estas herramientas que en este momento el info os está ofreciendo son herramientas de diagnóstico logístico que desde un punto de vista de la cadena de suministro global en ese concepto que hemos visto antes desde esa cadena de suministro extendida clientes proveedores y todo nuestro proceso o proveedores clientes y todo nuestro proceso en medio tenemos que analizar y estos son los procesos de la logística de una empresa de distribución y si queremos elevarlo a cualquier empresa introducimos en medio la gestión de la producción y con las mismas ya hemos terminado con todo es decir cualquier empresa se dedica a eso incluyendo las empresas de servicios que hay algunas empresas que entienden que por ser una empresa de servicios y no manejar materiales no tienen una cadena de suministro no, si claro que la tienen exactamente igual yo se lo digo a mis alumnos un hospital también es una cadena de suministro que ofrece servicios pero eso está ante igual la planificación la planificación ahora veremos que es algo que lo cubre todo la planificación de la cadena de suministro el aprovisionamiento la gestión de stocks entendida como como calculo mis necesidades de existencia como las calculo y como hago que ese stock mantenga esa rotación que yo necesito la logística interna y la preparación de pedidos esto ya es bueno ya tengo mi mercancía tengo la mercancía comprada ya tengo que meterla en mi almacén guardarla vamos a llamarlo así y cuando llega el momento expedirla preparar los pedidos y expedirla a los clientes lo más rápidamente posible lo más eficientemente posible luego llega obviamente la parte la milla final el transporte y la distribución en el que bueno ahora veremos al final de la charla temas que tienen que ver con el transporte y distribución y las mejoras ahí y inevitablemente algún otro gran olvidado en muchas compañías y cada vez está teniendo muchísima más importancia que es el tema de la logística inversa aquí todo el mundo pretendería no aceptar devoluciones no aceptar que hayan problemas con la mercancía cuando llega al cliente y que no la devuelvan bueno en general o nosotros hacia los proveedores pero eso en algunos sectores es muy importante y es un porcentaje muy grande de las operaciones y además suelen ser operaciones bastante más engorrosas que las operaciones de expedición y cuidado con el tipo de mercancías que estemos tratando porque la cosa cambia sensiblemente y también de forma general cualquiera cualquiera de los trabajos que salgan de un plan de mejora que emane de un diagnóstico logístico van a estar centrados en un conjunto de ejes de mejora que desde mi experiencia y con lo que yo suelo hacer en las compañías a las que ayudo son pues temas de organización y relaciones muy importantes porque luego cuidado que la mercancía las mueven las personas y la organización de todo eso y las y las relaciones entre los departamentos y normalmente ahora veréis después que realmente ahí es donde es uno de los de los nudos importantes dentro de la gestión logística los propios procesos las mejoras en instalaciones y equipos y bueno no es por una cuestión de formación profesional pero yo estoy absolutamente convencido de que los sistemas de información son completamente imprescindibles para una gestión de la cadena de suministro realmente ya no solo innovadora sino que tenga una presencia importante dentro de la empresa vamos a hablar de unas cositas dentro de esta parte yo estoy dispuesto a que si tenéis alguna cosa concreta de la que queréis que hablemos además de lo que yo he puesto aquí estoy a vuestra disposición es decir además del guión que seguíamos bueno vamos a hablar de optimización del inventario si hemos dicho que los stocks son para nosotros un activo importante donde gastamos mucho dinero pues vamos a ver cómo optimizamos eso la mejora de los procesos de inspección y de entrada de mercancías un concepto muy importante que tiene un alcance logístico tremendo que es un inventario sin errores y qué podemos hacer para conseguirlo la reducción del tiempo y el esfuerzo en la preparación de pedidos y la correcta y una parte que tiene que ver con la planificación y la ejecución del transporte y qué podemos hacer con los transportistas o si tenemos flota propia qué tipo de cosas podemos gestionar de esta manera bueno y yo os hago esta pregunta lo que el montón de cajas de en medio significa el stock obviamente por si la imagen no era suficiente en un devocador pero vosotros qué pensáis que es el el stock para vuestras empresas un enemigo un aliado para qué os sirve por qué lo tenéis querríais no tenerlo necesario alguna opinión más a ver qué os parece un mal necesario muy bien eso afina un poco Matilda a la opinión de qué pensáis ¿tenéis esto? que muestra acá obviamente ¿a qué os dedicáis? fabricación de pastelería industrial muy bien además un producto perecedero con el que hay que tener muchísimo cuidado con los inventarios mi opinión la mía personal es que el stock es un aliado siempre que lo tratemos bien como todos los aliados es decir un aliado en una batalla se te puede volver en contra en medio de la batalla como no lo cuides correctamente entonces cuidarlo significa tenerlo bien controlado si es un mercenario mucho cuidado porque hay que pagarle a final de mes hay que tenerlo controladito y pocos pero buenos yo creo que esa es la idea desde mi punto de vista más un aliado si lo mantenemos bajo control ¿cómo se mantiene bajo control el inventario? ¿con qué técnicas se optimiza el inventario? yo aquí quiero dejar clara un concepto importantísimo que no todo el mundo tampoco lleva a la práctica que es el concepto de las previsiones de ventas pronóstico de demanda llamarle como queráis es decir todo el mundo piensa que es difícil y desde luego fácil no es obviamente pero tampoco estamos hablando que un pronóstico de ventas o una previsión de ventas tenga que ver con un acierto del 100% de la previsión es decir normalmente un acierto de una previsión por encima del 60-70% es un gran pronóstico de la demanda un gran pronóstico de la demanda es decir que alguien haga una previsión de ventas y se cumpla en un 70% me da igual en cualquiera de los dos casos ya está bien pero si partimos del pronóstico de ventas para optimizar el inventario partiendo de esa idea y ahora veremos cómo se puede llegar a mejorar ese pronóstico de ventas como parte inicial lo que se puede conseguir es una cosa directa es decir si hemos dicho antes que queremos ser solventes y que queremos reducir nuestros costes de stock pues esto va directo a la caja inventario que se reduzca a un aumento del cash flow o del flujo de caja directo es decir dinerito que yo baje dinerito que tengo en la caja además obviamente además de liberar esa capacidad financiera o de reducir las necesidades de financiación voy a conseguir aumentar el nivel de servicio al cliente porque yo creo que esto os pasará alguna vez os pedirán cosas que no tenéis y será alguna pérdida una venta perdida o como le queráis llamar o venta fallida o de alguna manera le podemos llamar pues si conseguimos a través de una buena posición de los stocks y una optimización del inventario reducir esa venta perdida lo que estamos aumentando es el nivel de servicio al cliente y si aumentar el nivel de servicio al cliente es lo que yo intento decir ahí y dónde te vas si las ventas las tienes aquí las tienes delante y las estás perdiendo y si en algunos de los casos tienen que ver con la gestión de tu inventario pues concéntrate en inventar el inventario además vamos a prevenir la obsolescencia eso de los muertos de los muertos que se nos quedan en el almacén cosas que luego no podemos vender de ninguna manera pues lo que intentamos es reducir esos niveles de stock para también poder prevenir esa obsolescencia la reducción de los costes operativos si yo tengo menos stock obviamente voy a tener menos necesidades de almacenamiento por lo tanto voy a reducir mis costes operativos y si tengo necesidades de stock de temporada o de stock estacional pues ya buscaremos la manera de buscar de qué forma con una externalización de la logística o con otras técnicas intentar buscar otras instalaciones o una mejora para no mantener unos costes operativos fijos que es lo que más nos fastidia es decir aquí lo que nos fastidia son los costes fijos pues aquí de lo que se trata es de variabilizar de alguna manera esos costes también ¿cómo podemos optimizar el inventario? y no es fácil ¿cuál es tu nombre? perdón decías antes que no era fácil digo sí, sí ¿tu nombre? Andrés lo decía Andrés antes de que esto no era nada fácil pues no pero aquí lo importante es cuidadito con el concepto de planificación de la demanda frente a las previsiones de ventas que no es lo mismo es decir aquí lo que se trata es de planificar cuál es la demanda y para planificar cuál es la demanda yo tengo que tener en cuenta también la venta que no he podido satisfacer porque si yo he perdido venta que no he podido satisfacer porque no tenía asistencias y si las hubiese tenido hubiese satisfecho esa demanda también eso es demanda para mí y si el cliente ha podido aguantar si me ha aguantado un poquito si no se me ha ido a la competencia pues la tendré dentro de mis ventas pero si se ha escapado no hay nada peor que eso se te escape porque no tenías el producto que necesitaba cuando normalmente lo habías tenido y además hay que registrar en nuestros propios sistemas la demanda extraordinaria y la demanda no se ha hecho es decir precisamente para eso y la demanda extraordinaria también porque cuando es una venta pelotazo eso no es demanda corriente yo el año que viene no voy a fabricar o no voy a tener existencias para cubrir esa demanda esto ha sido un pelotazo que yo lo he promovido comercialmente porque he buscado mi promoción comercial o ha sido una compra contra pedido una venta contra pedido en muchos de los casos también muchas empresas ocurren este tipo de cosas que yo compro y vendo para una una operación muy concreta después de esto lo que normalmente los sistemas que trabajan con este con estas áreas y uno se lo puede hacer en un Excel también es decir que aquí no hacen falta grandes computadoras para hacer este tipo de cosas lo que hay que saber es claramente cuáles son los conceptos yo voy a planificar mis necesidades de stock en función de las ventas y esa planificación de necesidades tiene que estar corregida y además tengo que hacer que el departamento comercial y el departamento financiero y el departamento de operaciones esos tres departamentos importantes dentro de la empresa se pongan de acuerdo porque no vale de nada que yo director de operaciones o jefe de logística o como le queráis llamar diga venga vamos a hacer pues mira basado en los registros históricos el año que no vamos a vender 25 de esto en concreto y ahora llega el director de ventas o el director comercial y dice bueno estás loco ese producto ya se cayó de eso ya no el año pasado lo vendimos pero este año que viene no vamos a vender ni uno además te lo digo yo no le den más vueltas esto no es una cuestión de registros históricos ahí hay una tendencia que es bueno hay unas palabras ingleses para esto pero pero es la tendencia de hacer colaboración en ese sentido para hacer la planificación de las necesidades y además hay otro tema muy importante que también en muchas empresas que yo me he encontrado realmente no manejan que es el concepto del stock de seguridad y aquí parece que el stock de seguridad es algo que no es importante es decir yo no yo hago lo que vendo y pero como lo que vendes pero cuánto vendes pues mira creo que esto como hay pero una diferencia de un menos 25% bueno si es menos te los comes pero como sea más estás liquidado niveles de servicio por debajo del 60% del 65% los clientes no les gusta no encuentran la mercancía que necesitan en el momento en el que la necesitan y a la cosa en ese caso ¿qué se antepone o qué se interpone frente a esa variabilidad de la demanda? el stock de seguridad es decir yo tengo que mantener un stock de seguridad que me permita esa variabilidad de la demanda en un producto perecedero ¿qué significa el stock de seguridad? bueno significa que si yo mañana voy a vender 20.000 kilos de no sé qué hacéis magdalenas embolsadas pues me parece un disparate pero bueno vamos a dejarlo en 2.000 yo vendo mañana 2.000 kilos de magdalenas embolsadas y las magdalenas embolsadas resultan que yo normalmente vendo 2.000 kilos los fines de semana vendo 3.000 los viernes o los jueves vendo 3.000 y los lunes vendo 1.200 si mis magdalenas embolsadas aguantan 5 días pues oye no será ninguna tontería que yo tenga 500 kilos de magdalenas por si acaso un día en vez de 1.500 me piden 2.000 y eso es el stock de seguridad en realidad el concepto yo creo que es bastante sencillo lo que ya no es tan sencillo es como calcularlo pero en cualquier caso siempre hay técnicas también para el cálculo del stock de seguridad que no es el momento de explicar aquí obviamente es una cosa si acaso más teórica pero la importancia del concepto es grande y determinar ese stock de seguridad por los niveles de servicio objetivo es decir ¿yo qué quiero hacer? ¿a dónde quiero llegar con mis clientes? es decir ¿a qué hora hemos empezado? de cuarto de cuarto vale vamos a darnos un poco de prisa ¿yo qué quiero hacer con mis clientes? pues quiero venderles el 95% de las veces es decir no fallarles pues eso es lo que determina ese stock de seguridad algunas cosas más que tienen que ver con esto eso no es el stock de seguridad ese es el stock operativo o sea eso si tus proveedores tienen un tiempo de servicio de un no sé de dos meses y resulta que tú vas a recibir cada dos meses un envío o un envío cada semana pero tienes que anticiparlo dos veces es que no es lo mismo son alguna cuestión pero no tiene que ver con el stock de seguridad el stock de seguridad tendrá que ver también con la relación con tus proveedores siempre que tú quieras interponerte también ante fallos de suministro de los proveedores vale en ese caso sí el stock de seguridad se interpone a variabilidad de la demanda y también a la variabilidad o a los fallos del suministro lo que tenemos que tener claro es que valoran los clientes y cómo nos juzgan digamos porque ahí es donde está la historia yo no voy a hacer cosas por las que los clientes no van a pagar o yo no voy a hacer cosas por las que los clientes no me van a juzgar correctamente porque a todo el mundo le tengo que dar un tiempo de servicio de 24 horas si en realidad no me lo están pidiendo me lo auto inflinjo yo de manera tensionada no parece muy sensato es una cuestión de valorar claramente cómo nos juzgan los clientes y cómo podemos integrar a los proveedores y a los clientes en este proceso de los inventarios porque aquí ocurre una cosa muy conocida que se llama el efecto látigo es decir en una cadena de suministro más o menos extensa en el que haya dos o tres actores el primero que se asusta provoca unos problemas de stocks al último de la cadena tremendo entonces si estáis comprándole no sé algo azúcar para azucar por ejemplo si estáis comprando azúcar resulta que en un momento determinado le hacéis un pedido brutal porque bueno porque pensáis que vais a tener un incremento de ventas brutal luego el incremento de ventas no se produce azúcar compra para proveedores y espera pensar que ostras estos señores de esta empresa de pastelería van a van a incrementar sus ventas han pegado algún pelotazo por ahí a lo mejor han abierto un sector ahora son proveedores de mercadona yo no sé a esto les ha pasado algo pues ahora yo que voy a hacer más esto para cubrir porque yo no quiero fallarles y entonces se produce ese efecto látigo que al final un incremento muy pequeño de la demanda al principio como un látigo hace así y en la punta es así y eso se evita con una con colaboración con los proveedores si no hay que esconderse y si un proveedor te llama y te pregunta pero por qué necesitas tanta historia más ah no pues es por esto ah vale pero esto no se va a volver a repetir ah pues no yo me quedo muy tranquilo o si tengo información de los puntos de venta que también ocurre ¿no? habréis llenado lineales y canales por ahí y luego resulta que parecía que tal y luego resulta que el producto no se vendía como parecía y te han devuelto la mitad y tú esperabas seguir con esa pero el efecto del llenado del canal te ha hecho mucho daño exacto llenado del canal pedido de implantación le llaman como sea típicamente se puede conseguir reducciones del stop medio si te tomas esto seriamente entre un 10 y un 25% y eso es dinero al bolsillo para un stop medio de 2 millones de euros por poner un ejemplo con un 20% de reducción liberamos 400.000 euros de necesidades financieras esto tiene enjundia esto no es como para tomárselo a broma pero es que además ganamos para un coste financiero del 6% 24.000 euros de coste financiero de la financiación de los 2 millones anuales obviamente pero si se sostiene esa optimización del inventario voy a ganar 24.000 euros en un año seguro aquí esto esta cuenta ya no son las del gran capitán estas son reales y además para unos costes operativos del 10% 40.000 euros menos es decir menos 40.000 euros de coste operativo si el coste operativo de mi stock es del entorno del 10% que he dicho que era una cosa más o menos razonable si incremento mi nivel con incrementos del nivel de servicio superiores al 10% y esto también suele ser normal es decir que yo pase de un nivel de servicio es decir de venta de mis clientes el nivel de servicio demanda frente a demanda no satisfecha del 60% 65% incremente 10 puntos y pueda vender 10 puntos más eso sí que es directamente beneficio profit al bolsillo como dicen los ingleses esto es una cuestión para unas ventas de 10 millones de euros para tener un stock de 2 millones es una cosa bastante razonable un stock de 2 millones probablemente de 10 millones son 5 vueltas de stock al año esto está muy bien dependiendo en qué sectores está bastante bien con eso voy a conseguir 150.000 euros de beneficio adicional porque voy a vender un 10% más y si tengo un margen del 15% voy a ganar 150.000 euros de beneficio luego yo creo que es importante dedicarse a optimizar el inventario la entrada de mercancía y la recepción de mercancía otro de los caballos de batalla logístico en las compañías yo creo que la mejora tiene ese camino esto es una cuestión de integración con los proveedores y con los proveedores de servicios con los transportistas y con los proveedores y aquí hay un tema que yo no me canso de explicarle a los clientes que tengo vamos a ver si yo tengo un proveedor que no me ha fallado nunca o ha tenido una tasa de error mínima del 1 por 1000 en sus envíos ¿para qué me pongo a inspeccionar de nuevo la mercancía a confirmar el pedido a comprobar la calidad del envío a procesar la información otra vez a hacer la entrada ¿para qué? para descubrir que que se ha equivocado en un 1% que me ha mandado dos kilos menos en la cisterna de la glucosa pero y los dos kilos menos y el tiempo que has tardado en pesar la cisterna y los costes del peso de la cisterna te fías de tu proveedor es confiable ¿para qué vas a repetir procesos que ellos ya han realizado porque su propio sistema de calidad o su propia honradez y honestidad en el mercado ya lo ha hecho ahorratelo esto es una cuestión de simplemente una cuestión de confianza es una cuestión de confianza mutua y de evaluación continua esto no vale yo como sé que tú fallas un 0,1% pues porque te mido y te he medido de forma histórica y sé que no fallas y además voy a compartir la información contigo porque si yo te paso el pedido y tú me mandas los albaranes que están bien identificados de toda la historia ¿por qué no me los mandas en formato electrónico? en un Excel en lo que tú quieras pero ¿por qué no me los mandas en un formato electrónico? que ya que tú has trabajado yo me ahorro ese trabajo y yo lo incorpore dentro de mi sistema de alguna manera y sobre todo si es algo de compra continua pim pam pim es decir si estoy haciendo ese trabajo ¿por qué lo tienes? si lo estás haciendo tú si yo te lo he hecho a ti si te he mandado el pedido ¿qué te lo mando? por fax yo creo que se han pasado esos momentos ¿no? es decir que ahora es una cuestión de forzar integraciones también entre los sistemas de información de las compañías y esto es una cosa de valor mutuo es decir yo pido disponibilidad y plazo de suministro pero ofrezco una planificación adelantada ¿vale? o sea esto tiene que ser una relación de ganar ¿no? de ganar-ganar como dicen los ingleses es decir si pido disponibilidad de esto y plazo de suministro de seguro tengo que decir pues te voy a hacer una planificación adelantada y además te voy a dar a ti información fiable sobre la demanda es decir para que tú sepas cuál es la demanda que tienen mis clientes y por lo tanto la que yo te voy a asigir a ti para que nos podamos coordinar y tú no fabriques más de lo que yo necesito ni yo te voy a pedir más de lo que necesito realmente pido información por medios electrónicos pido pedidos preparados y cargados orientados a su ubicación o sea esto es otra aquí llega la mercancía y ahora yo me tengo que poner aquí a revolver en medio de la mercancía para ver dónde la pongo si ubico aquí primero si no ubico allí después si yo tengo posibilidad de decirte oye tú me vas a preparar la mercancía en el orden en el que yo la tengo que meter en mi almacén en el que la voy a ubicar y además ponme las cosas que yo te pido como urgentes delante porque cuando llegue la mercancía yo la voy a enviar directa al cliente o envíale la mercancía directamente al cliente tú porque esto es una mercancía urgente contra pedido en la que yo no manejo el stock mándaselo tú directamente yo soy no más que un intermediario en este caso y pido un transporte planificado para mi capacidad de descarga y de profeso no me digáis que no os ha pasado que se nos han juntado siete camiones delante del muelle de descarga porque los proveedores no han dicho ni cuando los mandaban o el proveedor se lo ha dicho pero la agencia de transporte ha pasado tres pueblos y ha venido cuando le ha parecido adecuado entonces es una cuestión de integración con el transportista y con el proveedor también y muchas más cosas el cross docking de la mercancía contra pedido eso de que yo cojo la mercancía y si es un cross docking lo que se llama es pasarlo entre muelles es decir pues se llama cross dock es decir si esto es mercancía que yo ya tengo vendida ¿a qué la voy a meter en el almacén para luego sacarla? directamente lo que hago es pasarla directamente a la salida ahí los sistemas de información tienen mucha importancia y no tienen por qué ser sistemas de información sofisticadísimos a lo mejor lo único que tengo es una lista en la recepción de mercancías de decir oye esto, esto y esto sepáramelo porque es de la ruta de Alhama y ahora lo pones ahí porque no lo metas en el almacén que esto ya lo tenemos vendido pero si no se lo advierte a los operarios que están haciendo la descarga obviamente ¿qué van a hacer? preparación de pedidos la coordinación entre la entrada y la salida hasta a lo que me refiero un poco y la preparación de pedidos en la entrada para pequeñas cantidades pendientes yo he visto muchas empresas en las que realmente tienen una mercancía que entra y dos pedidos contra esa no sé dos unidades contra la mercancía que entra pero vamos a ver y la tengo que meter en el almacén y luego ir a cogerla para prepararlo usted es el que está haciendo la entrada que sepa cuáles son esos pequeños pedidos pendientes y sea capaz incluso de preparar los pedidos en ese momento sus etiquetas su historia claro que esto requiere que organización es que esto es como lo del chiste organización ¿no? pues esto y establecer las prioridades separar por las zonas de colocación establecer prioridades de entrada por las necesidades de mercancía urgente y de pedidos atrasados es decir a mí me llega un camión lleno de cosas y lo primero que tengo que tratar es lo que necesito ya no puedo ponerme a si es que inspecciono a inspeccionar el camión completo ¿no? tendré que coger primero lo que hay cosas que son que os parecerán obviedades y de perogrullo y yo os digo a vosotros que he encontrado muchos sitios donde esto de obviedad y perogrullo nada que probablemente a nivel directivo a nivel coordinación lo tenían muy claro pero luego a nivel operativo esas cosas no se hacían ni muchísimo menos ¿eh? bueno y dentro eso fuera muchas cosas y dentro también podemos hacer cosas ¿no? la coordinación entra por el funcionamiento del almacén ¿cuántas veces un almacenero se ha quejado pero que me está llegando pero que me están mandando esto que es que ha entrado aquí que me acaba de llegar un camión y no saben no hay coordinación no saben el almacén la previsión de compras que había no tenía claro cuáles eran las cosas que tenían que entrarle ¿no? bueno hay un conjunto de cosas más que como está probablemente esto esté disponible pues lo podréis ver un poco más tampoco se trata de leer más solo ay perdón vaya solo una cosa que tiene que ver con esto perdonad aquí solo la última línea a mí esto es algo que también algunas veces me sorprende y es con qué alegría se producen compras especulativas sobre todo en el caso de las materias primas las compras materias primas y productos terminados en empresas de distribución comercial también ¿eh? con qué alegría se hace parece que es que oye que te faltan 10.000 euros para llegar al Rappel y a fin de año pues vamos a comprarlo y el Rappel ¿cuánto es? un 1% más y el coste de ese stock hasta que lo consumas ¿cuánto de eso qué pasa que no vale? es decir ahí está cuidado con las compras especulativas porque se te pueden revolver en costes que no están tan claros que son de esos como os hablaba antes ¿no? en costes que no no son tan evidentes no son costes de compra los costes operativos también cuentan para saber si esa compra especulativa te sale a cuenta o no inventario sin errores bueno yo creo que esto es otro tema en el que hay que también centrarse porque los errores de inventario lo único que provocan es insatisfacción en el cliente es decir porque normalmente estás diciendo mira si tengo esta disponibilidad tal tal y luego llegas al almacén y de eso no hay ¿pero esto qué es? o sea ¿de dónde ha salido eso? ¿qué podemos hacer para mejorar estos temas de inventario sin errores? pero normalmente suelen ser mi experiencia suele ser procesos administrativos poco robustos eso es un tema normalmente de procesos administrativos la gente o a mí me han llegado muchas veces opiniones de estas de ¿me están robando? es decir ¿esto se ha perdido? ¿me están robando? yo llegué una vez a una empresa en el que si a este señor le estaban robando los errores de inventario que tenía le estaban robando dos trailers diarios es decir era como como que estaban aculando dos trailers diarios en los muelles y le estaban echando la mercancía de las diferencias de inventario que tenía no se lo estaban robando obviamente lo que tenía es que sus procesos no eran suficientemente buenos y se les perdía el stock lógicamente la mercancía estaba en el almacén se la había perdido no la habían ubicado bien pero está claro que aquí resolverlo hace falta esfuerzo porque hay que establecer chequeos sobre el inventario y yo sobre todo lo que os recomiendo humildemente cuidadito con los inventarios masivos esos inventarios de cierre de ejercicio esos inventarios de final de año esos inventarios dependen en qué sectores cuando estoy hablando de contar muchas cosas en un entorno típico de distribución comercial eso lo que introduce son más errores que arreglan directamente esa es mi experiencia eso de paro además suelen coincidir con las fiestas de la navidad la gente se toma los inventarios como una fiesta y después hay una barbacoa y tal y al final pues lo único que hay son más problemas introducir más errores de inventario que en eso yo prefiero sin lugar a dudas inventarios cíclicos mucho más mucho más concretos y una técnica también importante que es los inventarios de puesta cero en la preparación de pedidos y esto es una cosa muy sencillita es decir oye cuando no te quede nada ¿vale? o sea cuando no te quede nada tú me avisas en el imagínate que lo hacemos a mano pues en el documento de preparación de pedidos no queda nada me pones aquí una rayita y cuando yo voy a registrar ese pedido el que lo haga si es que se hace a mano va a registrar el albarán o si se hace con sistemas de gestión de almacén más sofisticados todavía la cosa mejora en ese sentido compruebo los stocks dice este tío dice que ha llegado a cero pero adiós aquí dice que hay 15 pues mira ya lo puedes estar arreglando en este momento porque todavía no has tenido ningún problema ¿vale? pero los vas a tener seguro porque vas a pensar que tienes 15 unidades y el que está delante de la mercancía dice que ya no hay bueno revisión continua de las incidencias es decir si un cliente te está dando una incidencia en la preparación de pedidos te está diciendo oye me has mandado 4 en vez de 5 pues ya tienes seguro que eso es un error de inventario metí recuenta la mercancía ¿no? es decir parece razonable y eso tiene que ser una tarea importante y bueno ya estamos llegando al final porque todo esto ha sido para preparar pedidos para llevárselos a nuestros clientes y ahora es cuando ha llegado el momento de verdad es decir ahora hay que preparar los pedidos y entregarlos al cliente que es de lo que se trata ¿no? y yo hago toda la presentación en colores grises y oscuros pero ahora quiero organización otra vez vuelvo a repetir esa palabra porque es que es donde está la cuestión y en la preparación de pedidos hay una cosa muy importante que es el preproceso de los pedidos es decir cómo nos llegan y cómo somos capaces de darle información a la gente que vende sobre la disponibilidad de los stocks las herramientas de venta que tengo la coordinación de las rutas de venta con las rutas de reparto porque eso de que los vendedores vayan los lunes a recoger los pedidos y el martes haya que entregar la mercancía a primera hora bueno será si me ha llegado el pedido será si el vendedor me ha pasado el pedido a tiempo porque si no no me da tiempo cuidadito con la coordinación de todas esas rutas de todo ese transporte la visibilidad de los stocks presentes y futuros es decir cuidado porque los que venden tienen que tener visibilidad de lo que hay porque no hay nada peor que comprometerse a algo frente a los clientes y luego no poder cumplirlo eso es un desastre total por lo tanto vamos a preocuparnos en darles herramientas de venta que los stocks estén disponibles pero el stock disponible no el stock real porque si alguien reserva stock de ese tendremos que descontarlo y ese ya no está disponible porque está comprometido para un cliente que ha pasado un pedido en firme ¿correcto? y otro concepto que yo quiero también los stocks virtuales de los proveedores o sea a ver si yo tengo un proveedor que me sirve mañana y mi cliente me está pidiendo un tiempo de servicio de dos días ¿cuántos estos tengo? pregunto no ¿cuántos estos disponibles tengo? ¿físicamente? todo todo el que tenga el proveedor luego cuidado porque es muy importante saber los stocks disponibles del proveedor sobre todo para ese tipo de productos que son contrapedidos o que yo yo no tengo por qué tener stock pero tengo que saber cuántos stocks tengo disponibles porque el proveedor tampoco tendrá un stock infinito tendrá un conjunto de stock y eso es el concepto de stock virtual que hace que nosotros sin con una reducción del inventario podamos servir sin ningún problema ¿no? el reparto de la escasez las reservas de stock esto también es un tema importante el preproceso si yo tengo esto que escaso pues lo que tendré que conseguir es repartirlo como pueda pero ahí tendré que utilizar técnicas para dejar a todo el mundo contento o un poco contento al menos bueno también temas que tienen que ver con la logística interna en la preparación de pedidos hay que tener muy importante para que la preparación de pedidos sea más ágil la ubicación de las mercancías los criterios de ubicación la propia naturaleza de los productos su fragilidad el embalaje porque a la hora de preparar un producto hombre también parece una obviedad ¿no? pero habrá que preparar primero los productos más pesados y luego los más frágiles para que cuando yo esté empaquetando no los tenga unos encima de otros aquí parecen cosas todas de sentido común aquí es el sentido común pero luego resulta que como no diga que se haga así cuidado y después las técnicas de preparación de pedidos y aquí esto ya es un mundo en el que esto da para una ponencia de dos horas solamente para dedicarse al análisis de cómo vamos a preparar los pedidos en el almacén porque si lo que queremos es ahorrar costes en la preparación de pedidos lo que tengo que coger es analizar muy seriamente cuáles son los métodos de preparación de pedidos más adecuados para la naturaleza de mis pedidos es decir naturaleza de mis pedidos como son yo que tengo pedidos de 500 líneas y cantidades muy grandes pedidos de dos líneas con cantidades muy grandes pedidos de una línea y una unidad normalmente porque yo vendo un consumidor final que me pide uno por internet eso determina mucho cómo voy a preparar los pedidos en el almacén porque como yo tenga 500 pedidos diarios de consumidor y me vaya al almacén de consumidor o de tiendas o de lo que sea y me vaya al almacén a prepararlos uno a uno pues agarraditos vamos es decir cuidadito porque no vaya a ser que no termines de prepararlos del día o necesites un ejército de personal en el almacén hay que pensar muy bien esos métodos de picking y sobre esto hay literatura a capazos hay métodos de todos los tipos muy adecuados para cada tipología de los pedidos a preparar y tiene que ver también con esa distribución multicanal mucho cuidado también con eso porque a lo mejor tengo pedidos grandes con pedidos pequeños todo junto pedidos de mayoristas con pedidos de tiendas pequeñas pedidos de una tienda grande hay que preparar los pedidos también con orientación a la carga porque luego requiere remanipulaciones si yo preparo con el mismo orden en el que voy a cargar por supuesto que es el orden en el que voy el inverso en el que voy a repartir pues obviamente eso simplifica mucho los procesos de carga posteriores y yo tengo que intentar que mi sistema que ordena los pedidos para preparar haga ese tipo de cosas bueno el aseguramiento de la preparación de pedidos esto sí que es un reductor de costes directos es decir como yo me equivoqué preparando un pedido si mando de más o mando de menos pues eso es directo reductor de costes porque siempre va a generar un sobrecostes aquí yo creo que es importante muy importante los sistemas de información y bueno mucha gente utiliza el método del doble chequeo es decir antes de cerrar la caja otro lo vuelve a mirar bueno si yo tengo unos buenos sistemas de información previos en el que ha asegurado el picking a través de códigos de barras o de un sistema de terminales de radiofrecuencia o cualquier historia de este estilo eso ya no es tan necesario y siempre me quedan métodos de chequeo automáticos que se basen en el peso pero para eso necesito una buena información logística sobre mi mercancía para yo decir oye este envío tiene que pesar 3 kilos 730 gramos y no le voy a dejar que pese más de 10 gramos por arriba o por abajo con que los pese ya me va bien he utilizado esto en una empresa de distribución masivo y esto funciona perfectamente la documentación de los envíos también bueno evitar restar las correcciones es decir eso de preparar con el albarán pues no parece una buena práctica hay que preparar con un documento de preparación previo que no sea el albarán final porque si no luego voy a tener que como tenga algún error voy a tener que hacerle un abono modificarlo la situación de la preparación de pedidos y toda esa gestión interna del almacén lo que significa también la logística interna orientada a la preparación de pedidos no solo al almacenamiento mucha gente utiliza el almacenamiento como una idea me estoy pasando como una idea fundamental yo creo que que es muy importante muy importante muy importante analizar cómo preparar los pedidos esto reduce los costes y aumenta el nivel de servicio y la satisfacción de los clientes de forma inmediata y en transporte y entrega si alguien había pensado que la logística era el transporte desde el principio pues ya directamente estáis viendo que el transporte es la cara final hacia el cliente pero esa cara final cambia mucho dependiendo de muchísimos factores por lo tanto aquí sí que ya no hay recetas muy claras porque aquí depende si yo tengo transporte propio transporte contratado si yo tengo un tiempo de servicio muy urgente y necesito un transporte de día o yo puedo contratar camiones completos y de reparto en ruta aquí hay muchas cuestiones que tienen que ver con cada una de las especificidades de cada empresa el volumen de los envíos no sé si tengo que enviar la mercancía a temperatura controlada en general y ya voy terminando en general para todos los casos lo crucial desde mi punto de vista es la planificación del transporte ¿y qué quiere decir la planificación del transporte? pues que yo conozca realmente cuál es la distribución geográfica de la demanda es decir eso que hemos hablado antes de las previsión de ventas pero ahora desde un punto de vista geográfico desde dónde me miden la mercancía tengo que entender cuál es el territorio de distribución hacia dónde tengo que mandar mis mercancías analizar la concentración de la demanda porque estoy seguro que obviamente el que distribuye a nivel nacional pues tiene puntos y polos donde o tiene un vendedor magnífico es el que más vende en esa zona o lo que sea pero hay una cuestión de concentración hay que entender ese tipo de cosas y eso nos va a permitir una buena planificación del transporte propio o una buena contratación del transporte externo cualquiera de las dos cuestiones y además quiero saber qué me va a costar pero como os digo ahora después qué me va a costar lo necesito saber por anticipado esto no vale pedir esto de pedir cotizaciones del transporte en el momento en el que va a salir o un día antes no es buena práctica porque yo no puedo ni siquiera imputar en el coste del transporte al cliente a priori o sea en un momento determinado fluctuaciones de ese estilo me van a matar yo tengo que tener previa planificación del transporte una identificación clara de cuáles son los costes de transporte en el momento en el que me entran los pedidos cuánto me va a costar llevarle este pedido a este señor cuánto me va a costar porque es muy importante a ver si es que lo que me cueste el transporte se me está comiendo la mitad del margen y eso y yo o por qué te he incrementado estos márgenes de esta manera pretendiendo que iba a tener unos costes de transporte del 20% cuando en realidad estoy teniendo costes de transporte del 8% ¿por qué tengo que inflar el precio? a lo mejor esa inflada del precio me ha sacado del mercado en algún producto son cosas de ese estilo el control de las cargas pues bueno yo creo que esto todo el mundo más o menos intenta hacerlo porque claro ahí sí que hay pasta directa como te equivoques es decir como tú no controles la carga y mandas mercancía y te equivoques de destino pues ya ya has terminado ya no solo has perdido dinero por costes de retransporte sino has perdido dinero por la satisfacción del cliente has perdido dinero ese estilo ¿cómo se establece un buen sistema de control de cargas? bueno ahí de nuevo los sistemas de información son importantes pero un sistema de información puede ser una buena planilla de cargas en un muelle no tiene por qué ser un terminal de radiofrecuencia cuidado con el embalaje para la prevención de roturas esto también es otro tema importantísimo y en el caso del transporte propio pues bueno gestión de la flota la gestión de las rutas hay que atender a todos esos puntos de la gestión logística es decir los casos concretos son casos ya de análisis muy concretos en cada una de las compañías pero cuidado mejoras solapamientos transbordos de mercancía entre mis camiones de flota pero sobre todo lo que hemos dicho antes la distribución del territorio yo he hecho esto con algunas compañías y hemos ganado o han ahorrado mucho dinero haciendo ya no rutas radiales en las que todo el mundo sale de aquí sino estableciendo un pequeñito depósito intermedio en un pequeñito bajo comercial en una zona que no tenía siempre con la seguridad y con la legislación por delante obviamente pero con esos transportes se utilizan se generan muchos ahorros y en el caso del transporte externo pues lo mismo yo creo que es la misma histeria tarifas claras y conocidas en el grupaje yo insisto mucho en eso yo necesito saber lo que me cuesta en el momento en el que grabo el pedido no después en el momento en el que grabo el pedido y si mi sistema tiene que aplicar la tarificación de la agencia de transporte si es que utilizo grupaje o paquetería industrial en ese mismo momento que yo sepa cuánto me está costando y si es de transporte de camión completo que yo sepa lo que me está comprando pues nada más confiable que eso y sobre todo y si es mi propio transporte tres cuartos de lo mismo nuevos sistemas o nuevos servicios en los transportistas hay cosas que están imponiéndose los servicios de palettes express hay dos o tres compañías de paletería express Paletteways algunas compañías de estas que están haciendo servicios como Seur para palettes completos y para medias paletas esto es una cosa interesante para reducción del tiempo de servicio para no tener que mandarlo con un transportista tradicional por llamarlo de alguna manera que nos está cobrando por caja y yo estoy metiéndole un palé completo integración integración con todos los actores de la cadena de suministro con los proveedores con los proveedores de servicios para ofrecer un tema que ya para terminar para mí es crucial que es el ofrecer un buen seguimiento del pedido al cliente los clientes se ponen nerviosos si no saben dónde está la mercancía si no saben si se la has preparado si tenías disponible si vas a cumplir con el horario de descarga si la llevas ya en reparto si no la llevas en reparto el cliente quiere saber y esa incertidumbre te pone nervioso pero es que además esto ahorra dinero porque lo que te ahorra es tiempo de llamadas tiempo de por tu parte hacer el mismo trabajo con respecto a los transportistas vamos a integrar los sistemas y vamos a mandarle un correo electrónico vamos a mandarle un whatsapp vamos a mandar lo que quieras la que quieran vamos a ofrecerles información en un portal de internet vamos a hacer la información que sea lo hacen muchísimas compañías vamos a integrar los sistemas de tracking o de seguimiento de envío de los transportistas si es que es transporte interno con el nuestro vamos a obligarle a los transportistas a que le envíen a nuestros clientes el seguimiento del tracking o el seguimiento del envío para que ellos lo tengan claro y eso reduce fuertemente porque ofrecemos visibilidad y ahorramos en llamadas y en problemas y además nos podemos anticipar los problemas y a cumplir los plazas y como quiero que algo quede en el tema yo creo que la idea importante o la idea fuerte de lo que he intentado contaros en este tiempo en el que me he pasado casi diez minutos es que sí que hay generación de valor en la cadena de suministro no solo reducción de costes y mejora del servicio hay generación de valor real porque lo que busco es la satisfacción de los clientes y esa satisfacción del cliente hace que la cadena de suministro genere valor realmente no solo es el producto es el proceso completo es la cadena de suministro completa lo que está compitiendo en el mercado no es solamente mi producto y no es el precio no es solo el precio este conjunto de conceptos que yo he intentado explicar por mi experiencia aquí esta tarde bueno muchas gracias a todos por haber acudido a este evento y bueno ya os dejo gracias